¿Qué me perdí en la luz de mis ojos? Quiero decirles lo que vi. Quiero decirles que tu vieja era una niña hermosa, mi nieta, que la tiene que encontrar. Tenían que saberlo. Ahora sí me puedo morir. Levia, tráeme un vaso conmigo y pónmelo ahí arriba de la mesita de noche. ¿Tú qué haces? Empaco, porque me voy. ¿Con Vicente? Con Carlos. ¿Qué pendejada estás diciendo tú? ¿Dónde está el tipo ese? ¿Para qué quieres saber? ¿Para que mandes a Silvina que lo remate? No, 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 para que venga y ponga la cara. Te vas a llevar con él. Yo ya no tengo nada con Amira Rebeca. Nosotros lo único que somos somos un par de amigos en este momento. Vicente, por favor, si me vas a hablar de eso, a mí no me interesa ese tema. Tú y yo ya llegamos a un acuerdo. Cada quien va a seguir su camino y tú vas a salvar tu matrimonio. Sí, eso fue en un momento en el que yo intenté las cosas con Amira Rebeca. Pero pasaron muchas cosas. Sí. Ya supe que Amira está embarazada otra vez. Yo no sé cómo explicártelo. ¡Ven! ¿Y tú qué haces aquí? Espérate, David. 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 ¿Qué haces aquí? Viejo, este, yo estoy acá porque esta es mi casa y esta es mi familia. No, no, no. Primero que todo, esta ya no es tu casa. Y te largas inmediatamente o llamo a Eduardo para que traiga a la policía y te lleven preso. No, no, no. Esta sí es su casa. Y tú sacas al niño y te quedas sin mujer, David. Entonces empaca tus crotos, Mema, porque esta vez no me voy a echar para atrás. Mi amor, te estoy gritando desde allá lejos, oye. Ven, ven, ven. ¡Ay! Hola, Sandrita. Silvino. ¿Qué vas a hacer? Silvino, espérate. ¡No, Tapia! ¡Escúchame, Mema! Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Tú me vas a acompañar y me vas a ayudar a escapar, ¿oíste? No, no, no. ¿Me escuchaste? ¿Qué pasó? Ven. Tenemos que viajar esta noche. ¿Por qué? Me dieron que el doctor Márquez está muy mal. Entonces, vamos a hacer la maleta en silencio que yo te llevo. Vicente. Hay algo que te quiero decir. Es sobre Lucía. Porque es que nadie aquí en Brisa Quieta puede dejar de conocer el rostro de esta criminal. ¿Se da cuenta? Si esas fotos llegan a Brisa Quieta, ¿no va a haber disfraz que valga? Exagerada. Marcos. Doña Delfina. Necesito que me haga un encargo. Se lleva a Perpetua. ¿A dónde? Lejos. Muy lejos. La tiene que sacar de Córdoba. Marquitos, nuestro destino es irnos juntos muy lejos de Córdoba. Me voy después de que usted me haya dado lo que me debe. Antes no. Ayúdeme a subir, por favor. ¿Amputación? Es sola, solamente una posibilidad, mi amor. ¿Te van a amputar la pierna por mi culpa? No. Por tu culpa, no. La culpa es este Silvino. Es mi hermano, es lo mismo. Solo insistió. Ella quiere que el comienzo de la gira coincida con el trasteo. ¿Trasteo? ¿Cómo usted no sabe que ella se va a ir para allá? No, tú debes estar equivocado porque no ha hablado nada. Solo me lo contó. Se va a ir. ¿Y tú por qué no me habías dicho nada a mí? Porque nosotros dos no hemos tenido ni un segundo para hablar. La Luz de Mis Ojos. Lunes a viernes, 10 pm, hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas. Sobre el azote. Así se reunimos con video de nuestros videos. Suscríbete yit thunder y hopzlamos!